¡Vamos! 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 Tu río cerrador y marrillo de amor Raza chica Tu río cerrador y marrillo de amor Raza chica Tu río cerrador y marrillo de amor Raza chica Tu río cerrador y marrillo de amor Raza chica Tu río cerrador y marrillo de amor Raza chica Tu río cerrador y marrillo de amor Raza chica Tu río cerrador y marrillo de amor Raza chica Tu río cerrador y marrillo de amor Raza chica Tu río cerrador y marrillo de amor Raza chica Tu río cerrador y marrillo de amor Raza chica Tu río cerrador y marrillo de amor Raza chica Tu río cerrador y marrillo de amor Raza chica Tu río cerrador y marrillo de amor Raza chica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!